Noche de paz, noche de amor Todos duermen del redor Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen del redor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todos duermen del redor Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de amor